Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica y yo diría casi del mundo que no maneja sus recursos naturales. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada.